Cristian, pero Cristian Domínguez al edificio donde vive Pamela Franco con su hija, con la hija de Cristian. Ahora la pregunta es, ¿Cristian Domínguez fue a recoger a su hija para salir con su hija? Porque hasta lo que había dicho Pamela Franco, Cristian Domínguez no duerme en su casa, para nada, eso lo dijo Pamela Franco. ¿Qué habrá ido a hacer Cristian Domínguez? Porque ahí veo que le están limpiando la camioneta. Bueno, una de las tantas camionetas que tiene Cristian Domínguez, porque no sabemos, esa es la de la que Carla Trazón es la dueña. Ay, porque como les encanta vivir en enredos y comparten, ellos se comparten maridos y se comparten carros, ¿no? Ah, no es el carro de Carla, estaba... Ay, pero qué bien, lo bueno, el único detalle es que el infiel de Domínguez es bien limpio, porque la camioneta está brillando. ¿Qué? Ay, pero ¿saben qué? Cristian, por favor, no te pares en medio de la pista, porque das mal aspecto a esa cuadra, Dios mío. Ay, pobre, pobre los vecinos de esa cuadra realmente, que tengo un familiar que vive en esa cuadra, pues si no sabes. Se paran grabando todo el día, pagan tanto de alquiler en ese departamento, pero se comportan... Ay, 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 mejor no sigo hablando. ¿Pero qué hacía Cristian Domínguez ahí, ahí en medio de la pista, como si estuvieran en un festival cumbiambero, ahí en medio de la pista, en esa calle, ¿no? ¿Qué es que acaba recogiendo algo? O de repente, ay, de repente iba a recoger la última ropa que le quedaba, y al ver que la Pamela Franco de repente ha vuelto con el cueva, o no sabemos, ¿qué me enjunje son estas historias? Yo realmente ya no las entiendo, porque el cueva en un inicio estaba con su retiro espiritual, en el cual él prometió ser un nuevo hombre, le mandó un comunicado a la Pamela López, que era la única mujer de su vida, y miren ahora todas las cosas que suceden. En este comunicado que hace meses he parado, solo el cueva se cree sus mentiras. Ahora, Cristian Domínguez sabía muy bien que toda la prensa de los programas de espectáculos estaban parados desde la madrugada en la puerta del edificio de su ex Pamela Franco. Ha sido hacer show, ¿no, Cristian? Porque de verdad que yo con qué ganas voy a ir a pararme, y encima se acomoda la zapatilla. ¿Qué está haciendo ahí? Porque lo único que lo ata a él con ese departamento es su hija, y la hija no está. ¿Qué fue hacer ahí? Ah, a que le limpiaran, seguro, como el señor que está ahí le limpiaba el carro, seguro es el que le limpia mejor el carro. A ver, ah, pero antes, pero me dicen que Cristian Domínguez, antes de ir al departamento de Pamela Franco en la mañana, ¿dónde estaba? Antes de venir a Préndete, a ver, ¿dónde estaba ese señor? A ver. ¡Guau! ¡Ay, no! ¡No, Dios mío, no! A eso es en Radio Panamericana, Cristian Domínguez fue entrevistado, ya no sé cuántas veces se está yendo a Radio Panamericana. Luigi, cuidado que te serruche en el piso, nada más, porque yo creo que ya tanto va... Ay, nos quieren hacer creer ahora, como que... Eso es una parodia, por supuesto, ¿no? Aquí Sandra Sologuren de Bacterium Plus ya no entiende nada, ella dice, ¿qué pasa? Que volvió Carla con Cristian, ya lo oficializaron porque se les ve, se les ve de la mano, pero no hacen una parodia, como que sí, pues una fea parodia para la comunidad LGTBIQ, que desagradable realmente Luigi Carvajal y Cristian Domínguez, porque por este tipo de parodias es que la gente después de la comunidad LGTBIQ no quiere ir a las marchas, porque aquí supuestamente Luigi y Cristian Domínguez eran pareja, pareja sentimental, pero ahora supuestamente Luigi Carvajal lo engañó Cristian con Carla Tarazona en esa historia, en esos enredos que les encanta. Después dicen que nosotros hacemos telenovela, ustedes hacen la novela y nosotros comentamos. Ahora, esa manita entre Carla y Cristian, ¿será que ya nos van a confirmar que ya han vuelto? Pero bueno, yo no entiendo yo, Pamela López la dejó en Cueva, ahora Cueva se quedará definitivamente con Pamela Franco, Cristian Domínguez oficializará a Carla Tarazona, ahí hay unos fluidos, unos mencunjes que...